¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer hacer esta nota. Mi nombre es María Victoria Capa, soy la presidenta de la Asociación Argentina de Taekwondo Nuevo Milenio, tengo la graduación de cuarto DAN, y nuestra asociación se basa principalmente en enseñanza de taekwondo de chicos y de adultos con un nivel altísimamente pedagógico. Estamos implementando todo el programa de Taekwondo Kids, que hemos venido estudiando y haciendo cursos desde hace ya año y medio, y nuestra tarea es que el niño y el adulto entienda que de una manera divertida y que a través del esparcimiento y de la diversión puede trabajar conceptos de defensa personal y sentirse más seguro, elevar su autoestima y todo lo que trabajar en taekwondo conlleva. Nosotros habíamos escuchado el programa de Taekwondo Kids hace un par de años, pero nunca habíamos tenido contacto con en sí de qué se trataba el programa. Cuando fui a hacer el curso internacional para instructores de Chile, a principio de 2014, escuché al Sabonín Fabián Izquierdo contando del programa y sinceramente me enamoró. Me enamoró el programa que tuviera tanto en cuenta a los niños que para nosotros era difícil captar y difícil que se mantuvieran en el gimnasio entrenando. Le estábamos dando un taekwondo muy duro, demasiado disciplinado, no porque no ahora no se tenga en cuenta la disciplina, sino porque teniendo en cuenta la disciplina también se los puede capacitar en un ambiente divertido y práctico. Entonces, a partir de ese momento nació el interés por seguir averiguando de qué se trataba el curso de Taekwondo Kids para aprovecharlo en nuestra asociación. El vicepresidente, el Sabonín Alejandro Flores, viajó con otro alumno nuestro, Franco Castro, que tiene la graduación de Tercer Dan, un lindo grupo a cargo, a hacer el curso que se dio de Taekwondo Kids en Uruguay. Y ahí complementamos la instrucción de este curso con nuestras clases, con una amistad fabulosa, con el Sabonín Fabián Izquierdo. Pusimos en práctica todas sus enseñanzas y nos dio un resultado enorme. Tanto resultado nos dio en nuestras clases que tuvimos la idea de llevarlo a cabo dentro de un torneo. Digamos, hagamos una mini experiencia con un grupo muy lindo de alumnos que tenemos en la ciudad de La Plata, y veamos que todo esto es factible de hacer en un torneo, es decir, que los chicos estén compitiendo y demostrando sus distintas habilidades que no tienen que ver solamente con el combate o con la lucha, con el contacto y con el ganar, con el perder, con el salir vencedor de un combate o con el quedar eliminado en una primera ronda y que a veces nos pasaba como instructores que la decepción del torneo era mayor que los logros. Nosotros volvíamos al gimnasio tratando de inculcarles que lo importante de los torneos era competir, que lo importante del torneo era el aprendizaje, pero muchas veces muchos chicos volvían un poco decepcionados del trabajo de combate, de quedar eliminados en una primera ronda. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no? Pongamos en práctica el torneo de habilidades, demostrémosles que no solamente en combate, en forma, es lo que nosotros estamos entrenando a sus hijos, a los papás, y démosle este amplio panorama de habilidades que ellos van logrando clase a clase. Y eso lo vieron en el primer torneo de La Plata, que hicimos una muestra con 60 alumnos, competidores, que se fueron todos contentísimos, cada uno con su premio y cada uno habiendo podido demostrar en las distintas etapas a sus papás todo lo que vienen entrenando dentro de este arte marcial. Entonces, muy contentos de esa primera experiencia, nos abrimos a armar el torneo para toda nuestra asociación. Así que están invitadas nuestros alumnos de La Barría, los alumnos de Gobernador Castro, la gente de La Plata, de Tigre, de Don Torcuato, de San Fernando, nuestros alumnos de José C. Paz. Nos vamos a nuclear todos en el Club Tigre Juniors el domingo 9 de noviembre. A partir de las 10 de la mañana arranca el torneo y competimos demostrando un montón de habilidades. Los chicos en distintas estaciones nos van a mostrar que conocen las posiciones, conocen las órdenes, conocen cómo desarrollar esas órdenes y esas posiciones en una pasarela técnica en las que ellos combinan ataques, bloqueos a través de un camino de 12 pasos. Nos van a mostrar sus formas, nos van a mostrar unas formas, si la quieren demostrar por equipos. Trabajamos también salto en alto, trabajo con un escudo, mientras ellos muestran en movilidad con un coach que sostiene un escudo, los distintos golpes y la distinta velocidad y potencia que tienen esos golpes. Eso se realiza durante 30 segundos. Hacemos otra estación de rotura que a través de un simulador mostramos, no es tan importante si la tabla se rompe o no, que en definitiva siempre se rompe, sino el protocolo, el protocolo que se realiza en los mundiales para esta técnica de rotura. También competimos en salto con dificultad hacia un foco. Así que todo esto que le podemos demostrar a los papás y cómo lo entrenamos, se hace en un ambiente muy divertido y con muchos coach y profesores que a la vez están alentando a los chicos. No se trabaja a nivel de competencia entre ellos, sino que se arman equipos en los que todos se alientan, porque el equipo es el que va ganando puntos a través de las estaciones. Yo hago mi forma y saco 10 puntos y sumo 10 puntos para mi equipo, no es que le gano a él, él perdió y yo gané. Cada equipo va sumando puntos y finalmente al final de la competencia habrá equipos que llevarán premio de ganador y también premiaremos individualmente los mejores dentro de cada una de estas habilidades. Los esperamos, el 9 de noviembre vamos a pasar una jornada hermosísima. Los que quieran puedan contactarse a mi mail que es mbk.gmail.com A sus órdenes, los esperamos.